¿Cómo están, Leandro? ¿Bien? Bien, muchas gracias. ¿Oíste algo de la discusión? Al final sí. ¿Este gobierno qué va a ser el que viene? ¿Un gobierno nacional y popular? ¿Un gobierno distributivo? ¿Un gobierno neocapitalista? ¿Cómo lo definís? Vamos a ver las condiciones objetivas con las cuales nos vamos a tener que enfrentar. Eso va a condicionar mucho. Pero la intención, obviamente, es pensar en primero estabilizar la economía, expandirla, tratar de redistribuir, industrializar. Son las políticas históricas del kirchnerismo y del peronismo. Ahora, lo que digo es, ahí estamos discutiendo las urgencias. ¿Se puede responder a las urgencias sin tocar de fondo la deuda o, digamos, una reforma de fondo, tipo reforma laboral, reforma impositiva y ese tipo de cosas? ¿Se puede? La emergencia social sí se tiene que resolver, incluso más allá de cómo evolucione la discusión con los bonistas y con el fondo. Yo ayer estuve hablando largo y tendido con Daniel Arroyo, me contaba que ya tiene un plan bastante acabado para atacar rápidamente esa situación, para terminar con el hambre en la Argentina. A los sectores más vulnerables, el 20% más vulnerable de la pirámide social va a tener una respuesta inmediata. Ahora, la reactivación de la economía, la expansión, la recuperación del consumo, el aumento del poder adquisitivo, obviamente está muy relacionado con el tipo de cambio. Vos necesitas resolver la situación con los acreedores externos para que cuando la economía vuelva a andar, no se te desequilibre nuevamente la balanza comercial y la balanza de pagos, que es lo que pasa cada vez que la Argentina recupera consumo, que es que aumentan las importaciones. Y eso después termina impactando en la inflación. Muy técnico, pero es un poco el círculo que se genera recurrentemente. Así que hay que resolver eso. O sea, vos decís que en un proceso, digamos, de expansión positivo, nosotros tenemos la cuenta que no producimos dólares. Exactamente. A ver, hay un ciclo de expansión inicial que es donde la gente recupera la capacidad de compra de la comida y de productos que se producen en la Argentina. Pero después, una vez que eso empieza a mejorar... O te va mejor, querés que es importado. Que es importado, querés un auto, querés un plasma o muchas cosas que se producen en la Argentina pero que tienen insumos importados. Entonces eso aumenta la demanda de dólares. Al aumentar la demanda de dólares, como no tenemos reserva porque este señor no va a dejar el Banco Central prácticamente vacío, eso genera presión sobre la inflación. Y es ahí donde la competitividad se termina de licuar. Entonces hay que ser muy meticuloso a la hora de ver cómo hacemos para expandir. ¿Vos sabés quién marcha el Ministro de Economía de la Argentina? No. Sé quién es la persona que más respeta a Alberto Fernández en términos económicos. ¿Quién es? Matías Kulfa. Matías Kulfa. Mucho más que a Nielsen y mucho más. El nuevo que apareció, Guzmán, ¿lo conocés? No. Yo a las veces que hablé de economía con Alberto le dije, che, tengo un par de dudas. ¿Con quién hablo? Hablalo con Matías, que es la persona de mi confianza. O sea, para vos el referente de la economía argentina para Alberto Fernández es Matías Kulfa. Sí, no tengo duda. Y probablemente sea el Ministro de Economía. No sé, puede ser que sea de producción, no lo sé. Lo que pasa es que estamos hablando de un equipo económico que va a tener distintos roles. No es lo mismo el que se ocupa de reactivar la industria que el que se ocupa de renegociar... ¿Es una estrategia política no contar el gabinete? Sí, claramente. Claramente. ¿Cuál es la ventaja y cuál es la desventaja? Y la ventaja es preservar los nombres y evitar que asuman desgastados. Acordate, Chiche, que desde que terminaron las generales hasta hace unos días, Clarín anunciaba en Tapa que había medidas acordadas con el Gobierno Nacional y con Alberto Fernández. Y nosotros permanentemente teníamos que salir a decir es mentira, no acordamos aumento de nafta, es mentira, no pedimos el cepo, es mentira, no hablamos nunca de transferir el programa de testigos protegidos. Imagínate si eso que pasó con las noticias, increíblemente, publicando en Tapa, que nosotros habíamos acordado medidas con el actual Gobierno que no acordamos, se hubiese hecho con un gabinete presentado. Esas figuras quedan absolutamente desgastadas. Entonces el Ministro de Economía asume el 11 de diciembre y ya tiene el desgaste de cuatro años en cero. Bueno, el mismo que tiene Alberto Fernández, es presidente desde las PASO, para acá ya es presidente. Bueno, eso se debe entre otras cosas a que mientras se está desarrollando un conflicto de una magnitud enorme tanto en la región como en la Argentina, Macri juega al golf. Bueno, se está yendo. Sí, se está yendo, pero no gobierna hasta el 10 de diciembre. Si el tipo juega al golf, mientras hay golpe de Estado en Bolivia, mientras hay crisis social en Chile, mientras se desmorona Colombia, mientras hay conflicto en Ecuador, mientras la gente se muere de hambre, la sensación es que no hay nadie que está gobernando. Entonces, todos miran a Alberto. Está bien, pero ¿cómo impacta todo eso en la Argentina? Pues, a ver, yo tengo mi teoría. Si las elecciones hubieran sido el año que viene, el mismo quilombo que hay en Chile lo tenemos acá. Por suerte hubo elecciones este año, me parece. Digo, que generó una expectativa positiva. Pienso lo mismo. Porque si no hubiera sido contestante. Ahora, lo que quiero saber es lo siguiente. ¿Cómo impacta? Digo, tenemos que mirar la región, tomar medidas en función de eso, darle más bola a la demanda interna que a todo lo demás. Yo creo que la mayoría de los agentes económicos y de los actores de la política más importantes están asustados. Y eso puede jugar a favor. De hecho, yo hablo con bastantes agentes económicos, gente que empecé a conocer en los últimos meses del sistema financiero, del sistema productivo, y todos con preocupación. Che, qué pasa con esto, qué pasa. Y eso puede jugar a favor. Bueno, igual, obviamente, el contexto regional siempre complica, porque no es lo mismo cuando vos tenés una región pujante que demanda, que produce, que crece, que está bien ubicada en el contexto internacional, que cuando tenés a tus vecinos en el medio de golpes de Estado... Pero el vecino más importante que tenés es Bolsonaro en estos momentos, Brasil, no Bolsonaro. No está bien la cosa con Brasil. Igual no sé qué va a pasar con el gas con Bolivia, o con Chile, hay un montón de cosas que son... Hay muchas cosas que tenés en cuenta. Sí, son complejas. Bolsonaro es una persona, es un dirigente muy estrafalario, es capaz de decir cualquier cosa, creo que rompe los cánones de un dirigente político tradicional. Yo creo que eso va a tener que manejarse en el nivel de las cancillerías. La cancillería brasileña fue una de las mejores cancillerías del mundo, siempre. Sí, por lo menos, no le importa quién gobierne, es cancillería igual. Claro, entonces... Está por encima de los presidentes. Y creo que ahí hay un puente para tratar de construir acuerdos, porque es clave la relación. Y ahí Felipe Solá te gusta. Felipe creo que entiende mucho, porque además el próximo canciller, yo no sé si va a ser él el canciller. ¿Tenés dudas todavía? No lo puedo. Si no lo tuviese, no podría decir lo contrario. Porque además le corresponde al presidente anunciar los ministros. Pero el próximo canciller va a tener una responsabilidad enorme, que es la de tratar de abrir mercados para la Argentina. Y ahí creo que Felipe entiende bien cómo es la estructura productiva de nuestro país. Entonces, en un mundo que se cierra, a partir de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, una lógica más proteccionista, se necesita tener un canciller que vaya a buscar mercados. Nosotros estamos en condiciones, ya que estás hablando con referentes económicos. Yo soy muy escéptico cuando hablan de diversificar las exportaciones argentinas. Necesita mucho tiempo. Yo, digamos, conozco algo de industria en la Argentina. Me crié dentro de las industrias. Leo son industrias. Y yo no veo que tengamos un perfil exportador importante. Salvo, digamos, si tenemos un dólar que lo favorece muchísimo. Pero no sé si tenemos realmente algo que le interese al mundo, aparte de nuestros productos primarios. Sí, a ver, creo que hemos demostrado... Software le interesa. Eso sí, software es importante. Sí te voy a decir, el ARSAT, hemos demostrado que podemos producir reactores nucleares. Sin duda igual eso es mediano y largo plazo. Yo creo que hay dos discusiones. Sí, lleva tiempo. Tres discusiones. La discusión de la PYME, que es el primero que hay que asistir porque es la que genera empleo. Después tener la discusión de cómo reconstruirse el entramado productivo. Eso tiene más que ver, digamos, con un acuerdo y con los actores existentes para ayudarlos a exportar más y para generar más mano de obra. Y después un plan estratégico, Chiche. Pensar en el largo plazo y ahí sí es necesaria la diversificación para que no haya las crisis recurrentes de cuellos de botella que solemos tener. O sea, es imprescindible ¿Por qué época el peronismo hizo eso? Para pensarlo históricamente. No, bueno, Helvar creo que eso era lo que tenía en la cabeza. Me parece que eso... No le salió. Y creo que a Kicillof vino a su... No, pero bueno, armaron más de 200 parques industriales. Sin duda. Además, creo que hay un antes y un después de la caída del Lehman Brothers en el 2008, 2009. Eso hizo que el comercio mundial se achicara completamente. O sea, hubo una crisis mundial muy fuerte que en Estados Unidos la comparan con la crisis del 30. Acá hacemos como que no pasó, pero... Pasó, pasó, pasó. Y tuvimos su consecuencia. Igual coincido con vos. Creo que la gran asignatura pendiente es definir un modelo de acumulación que nos permita definirlo. Porque el peronismo tampoco lo tuvo. En teoría sí, pero digamos... Yo creo que está pendiente. Kicillof fue, para mí, el tipo que más clara vio la necesidad de tener... Y ¿sabés quién la vio también? Mercedes Malcol. Ponte había armado en el Banco Central un plan estratégico muy interesante también, pero bueno, obviamente, después perdimos las elecciones. No llegaron los tiempos. Bueno, Leandro, o sea que vos sos optimista. Yo soy pesimista de la inteligencia y optimista de la voluntad, como diría Antonio Grancha. Sí. ¿Vas a tener cargo o no? Depende del presidente. Pero digo, ¿te tiraron alguna onda? No, yo sé que Alberto quiere que esté cerca de él, me lo dijo. Después no sé cuál será el lugar. Después verás en qué lugar. Sí. Me parece muy bien. Un placer tener acá. Igual para mí. Dejaron el mensaje, que dejan un mensaje específico para la gente que... para el pollo obrero que dice que es casi como el gobierno de Macri lo que viene. No, coincido con lo que dice él. Cuando... A ver, recién escuché un pedacito y es verdad, cada vez que se instala la idea de reformas, en general esas reformas son para quitarle derechos a los laburantes. Y Alberto lo dijo muy claro cuando le preguntaron por la reforma laboral. Dijo, si nosotros vamos a reformar algo es para ampliar derechos, no para restringir. Tiene razón en plantear los miedos que plantean porque es la historia de nuestro país. Reformas previsionales, reformas impositivas, reformas laborales fueron siempre para joder a los más pobres. Eso está claro. Y yo sé que es un riesgo en la región porque además pasa en toda la región, no pasa solamente en la Argentina. Y hay mucha gente trabajando para crearle a la sociedad la sensación de culpa de que vivimos muy bien, que tenemos muchos... Viste, en la Argentina hoy se habla del privilegiado como el tipo que cobra un plan social. Es una cosa increíble. 20 años atrás un privilegiado era un gran terrateñiente, era un exportador. Hoy un privilegiado un tipo que cobra ocho lucas por un programa de asistencia laboral. Entonces, esa situación que es compleja porque hace que a veces los pobres se pongan en contra de los pobres requiere que muchos de nosotros trabajemos en la construcción de un nuevo sentido común basado sobre una ética de la solidaridad. A mí me gusta la palabra a lo que no sé cómo se ejecuta. Y bueno, por lo pronto creo que hay que creer... Mirá, Klisberg decía, Bernardo, que hay cosas que nosotros hemos naturalizado si deberían ser escándalos éticos. Por ejemplo, hoy si ves a una madre que le pega un pibe es un quilombo. No nos pasa inadvertido que una madre le pegue un nene. No lo permitiríamos como sociedad. Pasa, pero no lo permitiríamos como la sociedad. Sin embargo, invisibilizamos a los chicos que duermen en las calles. No nos resulta un escándalo ético. Y la verdad, ¿viste? No, nosotros no lo ignoramos, todo el mundo lo sabe, lo conoce. Este canal no lo ignora, lo ha mostrado en los últimos cuatro años como casi ningún otro canal. Pero lo cierto es que como sociedad somos bastantes indiferentes. Aquí Lali Minichelli me dice que hay un plan estratégico que hizo De Vido, es la mujer de De Vido, por supuesto, y que si querés te lo manda. Me encantaría. ¿Eh? Sí, por supuesto. El plan estratégico territorial del Ministerio de Planificación Federal. Sí, o si no, que me lo mande Fede Bernal. Es ciencia y tecnología aplicadas. Sí. Que me lo mande Fede Bernal, que es amigo mío que labura con ellos. Este... O malo, o malo. Digo, también, no sé si, yo no sabía que existía, pero bueno. Lo que pasa es que ahí el plan estratégico tiene también otra dificultad, que es lo más interesante de todo, que es construir... Dice que lo leas, que es muy importante. Lo voy a leer, pero es construir consensos con los actores, porque cuando vos decís un plan estratégico, decís, bueno, muchachos, ¿quién cede, quién pone, quién saca? Entonces, tan importante como saber qué hacer es construir el consenso con los protagonistas para que eso se ponga. Para que se haga. Gracias, Leandro.